¿Qué tal amigos de MBM Deportes? Continuamos en la presentación de Alebrije de Oaxaca para el torneo de apertura 2017 y me encuentro con un gran amigo de MBM Deportes, un excelente portero y una mejor persona, Gerson Marín, una temporada más. Sí, la verdad que muy contento, muy emocionado. Ya empieza mi quinto año aquí en Oaxaca, la verdad estoy muy contento y pues esperemos que este año sea el bueno y que venga el ascenso para nosotros. ¿Cómo ves esta renovación del plantel para este torneo? La verdad que muy bien, el equipo se ha mostrado muy bien en los partidos de pretemporada, se ha trabajado muy fuerte y esperemos demostrarlo el sábado con un triunfo aquí en casa. ¿Cómo te sentiste tú en esta pretemporada, con el trabajo? ¿Llegas a punto para este arranque de torneo? Sí, la verdad que yo me siento muy bien, me siento listo para cualquier cosa. Se vienen dos semanas fuertes para el equipo, donde hay cuatro partidos entre Liga y Copa en dos semanas y esperemos que se dé la oportunidad de hacerlo de la mejor manera. Pareciera que ya es el momento de Alebrijes, es el tiempo ya de que Alebrijes dé ese pequeño paso que le ha hecho falta en los últimos torneos. Sí, yo creo que este año es el bueno. La verdad que se ha hecho muy buen trabajo con Irving, con todo el equipo, todo su cuerpo técnico y yo creo que este va a ser el bueno. Este año sabemos que el equipo lo puede lograr, que tenemos toda la capacidad para hacerlo y primero Dios así será. Un mensaje para la afición que ya está ansiosa porque arranca este torneo. Sí, la verdad que nos acompañe en el sábado y cada partido ahí en el estadio Hito. Necesitamos de su apoyo, hay que hacer que la casa pese y a darle con todo. Bueno, pues agradecemos mucho a Gerson Marín, lo repito, excelente jugador y una mejor persona, amigo de MM Deportes. Continuamos con más de esta presentación de Alebrijes de Oaxaca.